Los personajes nacionales hablan del Tolima en Econoticias. Saludamos al exministro de Hacienda de Colombia, el doctor Rudolf Homskin. Fue ministro en el periodo de César Gaviria Trujillo entre el 90 y el 94 y fue rector de la prestigiosa Universidad de los Andes en 1995 hasta 1997 y es además columnista de varios periódicos y revistas de Colombia. Buenos días, doctor Homs. Bienvenido a la emisora Ecos del Conveima en Ibagué, Tolima. Buenos días, muy contento de estar allí. Estuve este fin de semana por allá en Ibagué y siempre me agrada mucho. Me dicen que le gusta Ibagué y que tiene conocimiento de la problemática que tenemos acá con el agua. El agua de Ibagué es un tema de análisis que ha llamado poderosamente su atención. Sí, porque es que siempre he tenido la idea de que Ibagué es una ciudad progresista con una clase empresarial y dirigente con ideas y que tiene el perrengue. Y me sorprende la incapacidad del Ibagué para dar el servicio. ¿Qué análisis tiene usted sobre este problema? Por ejemplo, tenemos un acueducto complementario, imagínese, doctor Homs, que puede ser el elefante blanco más costoso de Colombia por metro cúbico. Llevamos más de 27 años, casi 27 años haciendo un acueducto complementario para surtir al sur de Ibagué y que sea de fuente alterna para el resto de los ibaguereños. Pues yo creo que es que no eligen gobiernos competentes. Es decir, yo creo que cuando estuvo el doctor Jaramillo tenía la idea de que se podía hacer cosas y trató por todos los medios una burocracia que no le respondía. Y, por ejemplo, firmaron contratos de provisión de agua con constructores que han hecho obras y ahora tienen a la gente dependiente de carros tanques, porque el Ibagué no cumplió. Eso me parece que no corresponde a una ciudad con la trayectoria y con la capacidad política de Ibagué. Ibagué ha aliado al país muchos dirigentes políticos, pero no los elige en su territorio. Es curioso. Así es. ¿Y qué experiencia tiene usted en el conocimiento de empresas de servicios públicos, en el particular de acueducto? Entiendo que deben ser empresas manejadas eminentemente por lo público. En Pereira han hecho unas cosas maravillosas, que es que se interesó la gente por ayudar al gobierno a proveer agua alcantarillado y creo que funciona muy bien la empresa. Simplemente se ocupó de impedir el robo de agua, todas las conexiones ilegales que hay, hizo las inversiones que tenía que hacer, se apoyó por el gobierno. ¿Cómo puede ser que hayan pasado cinco años y no hayan hecho un tubo? Y que el gobierno central tampoco haya respondido y el IVA no ha sido capaz de gestionar eso. Eso no lo entiende uno, francamente. Yo no sé la sociedad de Ibagué cómo se aguanta esa incapacidad y esa falta de responsabilidad. Es posible que con el gobierno del doctor Petro se ayude más a Ibagué a superar este problema que ya no solamente es de residentes sino también de inversionistas. Falta que lleguen inversionistas porque el agua falta. Imagínese que el mejor restaurante de Ibagué, doctor Holmes, cuando venga de nuevo se llama Puerto Madero. Pues al dueño de Puerto Madero en la meseta de Ibagué en la salida para Bogotá le toca todos los días cargar agua para poder tener agua. ¿Es posible que Petro nos ayude más para terminar ese proyecto complementario y que haya agua fluida en Ibagué? Una de las prioridades que yo le he oído al presidente electo Petro es esa, le llegue el agua a la gente, sobre todo a los pobres. Y como los pobres son las más atrasadas, si le llegan a los pobres yo creo que ya van a resolver el programa. Yo sí confío mucho en que el nuevo gobierno cambie esa actitud y esa indiferencia y ayude a hacer las inversiones que hay que hacer para proveer el agua en cada municipio. Es que uno mira en la región, fuentes de agua hay por todos lados, ¿no? Y no lo entiende cómo es que un gobierno no es capaz de organizar eso. Doctor Holmes, hoy queremos hablar también con noticias del tema del dólar. ¿Es el peso colombiano la moneda más devaluada de Latinoamérica este año? ¿Y eso tiene que ver algo con la elección de Petros o es pura macroeconomía exterior? ¿Y por qué entonces en Colombia se devalúa más que en el resto? Bueno, yo creo que ayer hecho para atrás ya finalmente la tasa de cambio, cayó el dólar un poquito. Esperemos a ver qué pase hoy. Mi expectativa es que eso se devuelva, por lo menos en parte, no totalmente. No creo que siga, ojalá no me equivoque. Pero ya cayó una vez y si cayó una vez quiere decir que va a volver a caer. Entonces, sí, se ha devaluado mucho y es que hay mucha gente interesada en crear una situación de crisis. Y mucha gente asustada. Ahí el equipo de asesores de Petro salió por la W, anunciaron la reforma tributaria que es necesaria, pero la anunciaron con intención de asustar, me parece. Escogieron un nuevo director de la DIAN que lo que salió a hacer era que iba a perseguir a los contribuyentes. Esas cosas asustan. Y algo de eso ha pasado. Pero yo creo que se va a normalizar porque la gente ha entendido que lo que quiere hacer Petro es un buen gobierno. Y en la medida en que logremos dar ese mensaje, yo creo que todo vuelve a su normalidad. Ya la caída en el valor del dólar ayer a mí me tranquilizó. Sí, señor. La reforma tributaria que propone Petro empezó hablando de 50 billones. Creo que ya va, en alguna ocasión habló de 75 billones. Entonces, ¿se necesita realmente superar el déficit fiscal con una tributaria? ¿O esto no necesariamente se puede hacer de un solo envión a la gallina de los huevos de oro, que somos los colombianos que pagamos los impuestos? Sí, los colombianos pagamos los impuestos, pero hay mucha gente que no los paga. Hay, digamos, 20 millones que ganan y que trabajan, etcétera, y hay tres que pagan renta. Y en el nivel más alto del ingreso, proporcionalmente no pagan lo que pagamos en los estratos altos, pero que no son los más altos. De manera que hay que darle mayor equidad al proceso de que tenemos que hacer una reforma del impuesto de renta que sea realmente progresivo. Y eso hay que hacerlo. Yo creo que eso no da para hacer soluciones temporales. Nosotros tenemos que tener un sistema impositivo que funcione. Eso quiere decir que la gente tiene que pagar un impuesto de renta. Probablemente haya que reformar el IVA en el gobierno electo elegido. No ha querido hablar del tema por razones políticas, pero indudablemente habrá que hacerlo. Yo soy partidario de bajar la tasa del IVA y reducir las exenciones y las excepciones, porque ya está muy alto. Es que pagar 19% de IVA es una exageración. Esa es una posición personal. Yo no estoy en el grupo de gobierno ni en ningún comité de empalme. De manera que puedo dar esas opiniones sin ninguna consecuencia. Pero sí se necesita una reforma tributaria y los 50.000 me parece que es un objetivo razonable. No sé si el gobierno logre que el Congreso lo acompañe en tanto. 75, yo creo que no vamos a alcanzarlo. 75 billones, perdón. Y 50 billones. Sí, sí. Doctor Roms, es posible. Preparar a los colombianos para que aprueben. Porque es que si no, el país no es viable. Y hay mucha gente en las condiciones de miseria que hay que resolver. Hay cosas que tenemos que hacer en infraestructura. Hay mucho proyecto y probablemente se pueda generar mucha riqueza. Pero no podemos seguir ahí atendidos a unas mediorreformas que no dan nada. Es posible que Petro ayude a las PYME, así haya sectores privilegiados de las grandes empresas de Colombia que tienen unas gabelas que él va a revisar para que no le dé duro a las PYME, que entiendo que son la mayoría del tejido empresarial de Colombia. Yo creo que hay que quitarle gabelas a las grandes y dárselas a las chiquitas. Esa es mi opinión otra vez personal. Si queremos acabar con la informalidad hay que volver a las chiquitas formales y para poderlas hacer formales tenemos que hacerlas viables. Porque si les ponemos un sistema impositivo extremo, pues nunca van a entrar. De manera que eso sí me parece un buen cambio. Quitémosle las gabelas a las empresas grandes que no las necesitan. Y démoselas a las pequeñas para que puedan competir. Por ahí hay un régimen que se llama el régimen simple tributario que se dio en el gobierno nacional del presidente Duque. Precisamente que ayuda a las empresas pequeñas e incluso a personas naturales que no quieren. No hay nada simple en el régimen tributario colombiano. Yo creo que hay que hacer una reforma total. Yo cerraría la diana, principiaría con algo nuevo. Y con un sistema de tributación y de declaración de impuestos que la gente lo puede hacer en su casa y en tienda. Es que no puede ser que uno tenga un contador carísimo para que le hagan la declaración de renta porque no se entiende. Eso me parece que... Entonces el régimen simple tiene que ir acompañado por un sistema simple. Y por incentivos para que las pequeñas empresas se empiezan. Sería darles un tiempo provincial, cinco años con un ingreso muy bajo o con cero impuestos. Y obligarlas a legalizarse en un periodo X. Eso sería muy interesante. Al fin, ¿cuántas personas son las que debería tocar la tributaria? ¿Cuatro mil? ¿Cuarenta mil? Ahora están diciendo que son los de más de diez millones de pesos mensuales. Es justo que... Eso me parece una forma equivocada de presentarlo. Porque entonces todo el mundo se siente permitido. Dicen que hay 140 ricos que no pagan. Entonces ya cada uno de esos ricos se pone histérico. Entonces hay que decir, miren, esto no es personal. Vamos a hacer un sistema moderno de tributación que va a ser progresivo, que va a darle alivios a las empresas que no pueden pagar, que vamos a privilegiar a las pequeñas, que le vamos a quitar privilegios tanto a los ricos como a las empresas más grandes. Probablemente sería bueno poder bajar la tasa impositiva. No sé si eso será posible, pero entre menos evasión haya, pues más bajitas las tasas. Esa es otra oferta que se le puede hacer a la gente. Mire, legalícese, le damos un plazo para volverse normal. Y entonces ya podremos bajar las tasas porque ya la evasión no va a ser del 30 a 40%. Hay mucha irresponsabilidad en el sistema tributario, mucha complejidad, muy elevada las tarifas y mucha irresponsabilidad del contribuyente, de VAE y del IVA de impuestos. Usted ha dicho que no se deben liquidar las EPS. Sin embargo, la ministra electa de Salud ha dicho que no se van a acabar sino a reformar. Pero pues en el fondo es acajarlas, ¿no? Porque lo que quieren es que se vuelvan prestadoras de salud y PS. ¿Usted qué piensa de que se acaben las EPS en nuestro país y se quite esa intermediación financiera aseguradora que hay en Colombia? Pues sí, yo creo que quedaríamos los usuarios de salud muy desprotegidos. Porque el Estado colombiano es muy incompetente. Imagínese usted volver a quedar en manos de un seguro social estatal, ¿no? Y llega uno a la clínica del seguro social y dice, no, aquí no hay cupo, o no hay especialista. Entonces, ¿para dónde cojo? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? ¿No? Ese sería el Estado manejando el sistema de salud. Las EPS con todos sus defectos son mucho mejores que el seguro social que existía. Y tiene mucho más cobertura. Hay unas que han aprendido, hay unas 5, 6, 7, 7 EPS que han funcionado muy bien, que se conservan poderosas financieramente. Que han aprendido la lección y le están ofreciendo al gobierno hacer la transición con él. Y dice, mire, señor, nosotros le ofrecemos que usted llegue a su objetivo, que es el de que los colombianos tengan todos acceso a un sistema de salud y preferiblemente en condiciones de igualdad, ¿no? En cuanto al sistema público se refiere. Ya le están ofreciendo las cajas de compensación, le hicieron esa oferta al presidente electo. Creo que la va a tomar. Y la ministra tuvo el buen sentido de decir, bueno, mire, vamos a dejar esto para el 2023. Y eso nos da tiempo para discutirlo, analizarlo y ver a ver qué otras soluciones hay. Yo no me iría a la destrucción de las EPS. Yo daría un pacto con ellos. Vamos a cambiarlas, vamos a ponerlas en orden, van a tener una buena regulación y una superintendencia. Es que un gobierno anterior, no voy a decir cuál, acabó con la superintendencia de salud. La volvió un organismo político y procedió a darle EPS a todos los varones políticos regionales que procedieron a robarse la plata. Entonces eso es lo que pasó con el sistema. Pues eso hay que pararlo y organizarlo bien, ¿no? Pero no acabar con algo que funcione. ¿Qué va a pasar, según usted, con el gobierno Petro en otros temas álgidos como el pensional o, por ejemplo, las concesiones viales? Algunos de esos también nerviosos porque han tenido un régimen aparentemente privilegiado que no necesariamente a las personas que ganan menos de dos o tres salarios mínimos beneficia. Me estoy hablando de las pensiones y en cuanto a peajes, pues hay senadores o senadoras como la señora Bella que dice que en Ecuador hay peajes cada 100 kilómetros y aquí, por ejemplo, entre Girardot y Gualanday viniendo para Ibagué, Bogotá, hay en menos de 30 kilómetros dos peajes. ¿Eso pasa mucho en este país? ¿Usted qué piensa de las concesiones viales? Son dos temas en uno. Doctor Holmes, para terminar esta importante entrevista. Pues es que aquí quieren tener cosas y no pagar por ellas. Si no hay suficientes impuestos hay que tener peajes. Eso ha mejorado mucho el sistema vial colombiano. Yo me di una vuelta este fin de semana por todo el turismo y por Cundinamarca. Me gasté casi 100 mil pesos en peajes y no fue más. Y estuve feliz porque hay carreteras. Ahora, lo que pasa es que una gente que vive cerquita de Ibagué y le toca pagar dos peajes al día, pues eso sí no lo debe ser. Entonces deberían venderle un cupo o hacer algo, ponerle un electrónico para que pueda pagar algo mensual, pero no exageradamente. Todo eso se puede mejorar, pero yo creo que si hay carreteras ha sido por los peajes. Entonces si queremos volver a tener caminos de herradura, pues quitemos los peajes porque el gobierno no tiene la capacidad financiera para hacer carreteras sin peajes. Bueno, ¿y qué piensa del sistema de pilares para reformar el régimen de prima media y fortalecer colpensiones? Pues mire, le voy a hablar como técnico y le hablo como usuario. Como técnico, el problema es que la composición de la sociedad ha cambiado. Antes había muchos jóvenes y pocos viejos. Ahora hay muchos viejos y no tantos jóvenes. Entonces el sistema de prima media, si es único, va a estallar. Entonces al gobierno le va a tocar subir impuestos para pagar el déficit. Ese es el futuro del sistema de prima media. Entonces una reforma del sistema que le garantice a las personas mayores de 70 años un ingreso mínimo, ya sea que hayan ahorrado o no lo hayan ahorrado, eso me parece una gran idea. Y si eso lo tenemos que pagarlo del otro sistema, pues está bien que hagamos esa contribución. Entonces, para la gente que gana hasta uno o dos salarios mínimos, yo creo que un pilar de prima media es perfectamente financiable por el Estado. El déficit que se va a ir hacia adelante, pues se va a poder financiar. Entonces, con un primer pilar para los viejos, otro para la gente de menos de dos salarios mínimos de ingreso, estamos cubiertos. Día de adelante yo sí creo que hay que combinar con un sistema mínimo y un sistema de ahorro. Con fondos de pensiones, ojalá más competitivos, es que eso es demasiado concentrado. No hay sino dos entidades de fondos de pensiones. Valiera la pena hacer una pública y promover otras. Eso sería mi recomendación. Tener ya tres pilares y acabar con el sistema de ahorro me parece muy contraproducente y costoso. ¿Sabe qué pregunta me falta hacerle, doctor Holmes, sobre el sistema financiero? Porque creo que ayer o antier Petro tuiteó algo sobre cómo en otros países pueden cubrir el déficit fiscal con un sistema financiero que aporte más de manera tributaria. Por lo menos él lo insinúa en el Twitter. Dice, ¿quién lo va a cubrir? ¿Usted cree que a los bancos, a los banqueros, a Sarmiento Angulo, a los pocos dueños de los bancos de Colombia hay que montarles competencia y subirles los impuestos de renta? Y segunda pregunta, ¿cómo se fortalecería la banca pública, el Banco Agrario, cuando en el pasado fracasó la banca pública y se vendió a la privada? Pues mire, yo no creo que uno pueda o lleva a discriminarte porque no me gusta el sistema financiero entonces lo voy a aclarar con más impuestos. Eso me parece que primero es como una política revanchista y que no tiene ningún sentido. El sistema financiero, si no hubiera el sistema financiero estaríamos poniendo la plata bajo el colchón, viviríamos paranoicos con cajas fuertes, con policías en la puerta. Bueno, yo no quiero imaginarme cómo sería un país sin sistema financiero. El sistema estatal en Colombia ha fracasado porque la clase política es muy corrompida. Entonces nombran a un señor en la caja agraria, en el banco agrario, es para darle crédito a los políticos que después no pagan. Eso no funciona. Es decir, para que haga un sistema financiero público tiene que haber una clase dirigente honesta, una clase política que no roba. Y eso no lo tenemos en Colombia. Hasta que no lo tengamos, el sistema financiero del gobierno va a fracasar. Por eso. Porque los políticos creen que están autorizados para hacer todo tipo de desfalcos y abusos. Y mientras no cambie el sistema político, estatización de servicios y cosas, no va a funcionar porque hay mucha corrupción. Entonces a uno le hace falta, entre todos los propósitos de este gobierno que va a principiar el 7 de agosto, un compromiso muy grande para acabar con la corrupción. Ahí sí se puede hacer. Lo otro es que el Estado colombiano es muy incapaz. No da seguridad, no da salud, no da buena educación. Y ahora quieren que haga todo. Eso va a fracasar. Primero hay que reformar al Estado y después ponerle todas las arandelas. ¿Le ha gustado el gabinete de Petro? Sí, en general me parece bien. Hay personas que me han gustado mucho. Otras no tanto, pero en promedio bien. Doctor Rudolf Holmes, muchas gracias por estar hoy en Econoticias de Ecos del Conveima y Ecos Interactiva TV de Ibagué, Tolima. Usted es muy amable y le seguiremos consultando más adelante los temas económicos del país. Muy queridos en invitarme y me gusta el vínculo. Sí, señor. Muchas gracias. Aquí tiene otros amigos cuando quiera hablar de Colombia desde el Tolima. Un abrazo. Feliz día. Aquí tengo el teléfono de Patricia. Yo la llamo cuando la necesite. Sí, señor. Muchas gracias. Eso me dijo. Y yo fui estudiante cuando usted era rector de los Andes. Lo recuerdo mucho. Ah, qué bueno. Se le nota. Se le nota. Muchas gracias. Un abrazo. Ya viene el ping-pong político. Ok, chao, chao. Camisas y pantalones monarca. Cumple 42 años. Y premiamos a nuestros clientes con regalos, rifas y el 50% de descuento en todos los productos monarca. Agradecemos su fidelidad con nuestra marca durante estos años. Camisas y pantalones monarca. Viste a Colombia desde Ibagué. Avenida 15384. Y Centro Comercial La Estación. Local 222. Somos aguardiente néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Somos alegría. Somos aguardiente néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Somos turismo. Somos aguardiente néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Prohíbas el expendio de bebidas en bregantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. ¡Llegó, llegó, llegó! ¿Qué llegó usted? ¿De qué habla? Llegó el Raspa y listo. El juego que por solo 2.000 o 3.000 pesitos lo puede convertir en el ganador de hasta 50 millones de pesos. Uy, venga, ¿y cómo es? ¿Cómo es? ¡Fácil! Compre en Gana Gana el juego que más le guste. Raspa las casillas. Y si ganas, te llevas el premio indicado de inmediato. Que puede ser desde 2.000 pesos hasta 50 millones de pesos. Uy, me voy por el mío ya. Raspa y listo. Disponible en todos los puntos de venta Gana Gana. Autoriza Lotería del Tolima. Aplica condiciones y restricciones. ¿Quieres estrenar? Ve a la tienda Celsia. Tienda Celsia sin compliques. ¿Quieres estrenar? Ve a la tienda Celsia. Y financia siempre sin compliques. Yo compro sin compliques. Financio en tienda Celsia. Hasta en 60 cuotas. Esto es tremenda fiesta. Subele el volumen a tu nuevo equipo en casa. Ingresa a tienda Celsia y no te preocupes por nada. En tienda Celsia puedes financiar sin compliques tus electrodomésticos y pagarlos con tu factura de energía. Más información en tiendaselsia.com. Vigilados superservicios. La ruta del desarrollo tiene destino. Nuestro cañón del Conveima. Por eso la gobernación del Tolima invirtió más de 20 mil millones de pesos en la pavimentación de la vía Juntas Ibagué. Una obra que es una apuesta hacia la competitividad de la principal zona agropecuaria y turística de Ibagué. Este sábado 16 de julio, el gobernador Ricardo Orozco entregará al servicio de los habitantes de la región y de los miles de visitantes este proyecto. La cita es en el Parque del Corregimiento de Juntas. A las 8 de la mañana, el Tolima nos une. Ricardo Orozco, gobernador.